Nos encontramos en la ciudad de Bogotá y fuimos invitados al evento de lanzamiento de la escuela de cruceiro acá en Bogotá. Tuvimos la oportunidad de hablar con Sergio Galvan Rey, el goleador ex atlético nacional y ex once caldas. Le di unas palabras al deportivo.com.co ¿Qué se siente ser embajador de esta marca, de esta escuela deportiva de cruceiro? A ver, es cierto, es creer en este tipo de entrenamiento, es entender que esta metodología de entrenamiento es muy importante para la formación deportiva de los niños, de los jóvenes y por sobre todo es buscar, fortalecer algunos conceptos, algunos principios básicos del fútbol, como desde el dominio del balón, de ahí en adelante, para poder llegar a ser el jugador más completo, digamos, en todas las facetas del fútbol. ¿Qué siente Sergio Galvan Rey de que lo busquen para este tipo de eventos, de que le digan prácticamente que sea embajador de esta marca acá en Colombia? No, a ver, es un gusto, yo creo que tengo una obligación de poder devolverle al fútbol todo lo que me ha dado y bueno, qué mejor hacerlo desde la niñez con los más chiquitos para que puedan disfrutar mucho más de este deporte que tanto nos apasiona. ¿Qué piensa de esta nueva incursión de cruceiro acá en Colombia en la búsqueda de talentos? No, me parece bueno, me parece esa alianza empresarial, deportiva, me parece muy buena, aparte cruceiro es un equipo referente del fútbol brasileño, del fútbol sudamericano, entonces qué bueno tener la posibilidad de coerber y esta alianza con el club cruceiro y que lo puedan disfrutar y aprovechar muchos niños colombianos. ¿Qué ha podido ver del sudamericano y qué comentario le ha dejado la selección del profesor Héctor Cárdenas? Bueno, tal vez no ha sido una selección que haya llenado, digamos, los ojos de mucho fútbol, pero en la primera parte ha cumplido, ha llegado al hexagonal final y siempre creyendo que la selección va a clasificar al mundial, pero para eso también hay que ser realista y saber que hay muchas cosas que hay que mejorar, que hay que hacer, porque ya prácticamente no queda tiempo y hay que empezar a anotar goles y a ganar, para poder lograr el objetivo que es estar en el mundial. ¿Qué le pasó a la selección de Javier Macerano, Argentina, se quedó en primera ronda? Sí, uno puede hablar de lo cierto, de lo que vi en los partidos, nunca, la verdad que nunca hubo una cohesión futbolística, había más resoluciones a tipo individual, muchos errores también, puntuales que le costaron puntos, que después en este tipo de certámenes es muy difícil recuperarse porque hay selecciones muy fuertes y muy parejas. ¿Cree que el fútbol colombiano está bien apoyado en fuerzas básicas, en menores? Sí, pues digamos, uno creería que sí, que una selección nacional debe trabajar bastante y muy bien esos aspectos, pero bueno, después cuando vemos, vemos que hay unas deficiencias, especialmente en fundamentación técnica, en entender muchas veces el juego, esa inteligencia, pero bueno, creo que de todo esto hay que aprender y mejorar y evolucionar para lo que viene. Estas fueron las palabras de Sergio Galván Rey, el colombo argentino, goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Habló sobre su papel en esta nueva etapa como embajador de la Escuela de Cruzeiro acá en Colombia. ¡Suscríbete al canal!